La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bitch, una pitcher, ay, la juquilla, la switcha, ay, lo que queme la chicha Ay, ay, la guillada pa' treinta, soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito, os comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah, ah Siempre pichea, menos el perreo, llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada No le dice nada, hace lo que quiera, hace lo que quiera La que ella prende en candela Y antes de fandarse, refiere a sola tocarse Eh, eh, parece colombiana, le dicen las partes Se lo necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh, tiene toda la disco mirando Eh, eh, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tiene la vida loca, siempre en contra de la corriente Ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el perreo, llama, llama, ah Yeah, yeah, hey Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey, Tony Dice Tony Dice, hey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 hey, hey Bad Bunny, baby 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 Bad Bunny, baby